¿Sabes que te adoro y te deseo lo mejor hoy en tu día? Niña, muchas felicidades, te deseo lo mejor y que tengas un buen día con tu vida y con todos tus queridos. Y que tú te bendiga y te molestes, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, que te confieras que te salgas más, que tú te bendiga y adiós. Niña, muchas felicidades por tus 22 años, que sí te bendiga y te deseas cumpliendo muchos años más. Te queremos mucho y aquí te esperamos de nuevo tus niñitos Nuevo Laredo. Un beso, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, niña, te amamos. Feliz cumpleaños.